Ir al fallo Es cuando estás tratando de realizar la repetición y fallas al hacerlo Un ejemplo Estás iniciando el arranque de una dominada y en el recorrido para arriba te quedas atascado sin pasar el mentón y terminas bajando No es solo la última repetición que crees que puedes hacer Es el punto en que los músculos tiran la toalla y literalmente no logras completar una repetición completa Las famosas series hasta el fallo muscular bastante escuchadas en el gimnasio Hay personas que lo utilizan esporádicamente y otras que no conciben un entrenamiento de pesas peso corporal o lo que sea sin llegar al fallo ¿Bueno o malo? ¿Qué tal atletas? ¿Por qué se suelen realizar en los entrenamientos? ¿Hay algo detrás de esta técnica? Escudriñamos este tema y veamos qué cosas buenas podemos sacar y otras quizás no tanto Si nos basamos en la ciencia y los estudios Al ver las comparaciones de entrenamientos sin llegar al fallo con entrenamientos en los que sí se llega al fallo muscular las conclusiones son que no hay diferencias significativas en fuerza y desarrollo muscular con diversos métodos De hecho, algunos autores le parece innecesario realizar entrenamientos al fallo para maximizar la fuerza muscular Otros, por el contrario, concluyen que pueden ser beneficiosos para objetivos de hipertrofia o para atletas que quieren mejorar su rendimiento en deportes de resistencia Si bien es cierto que el reclutamiento máximo de fibras ocurre para la fuerza y la hipertrofia cuando está cerca del fallo muscular pienso que tampoco podemos caer en esa mentalidad rígida que se escucha en los gimnasios donde el estimular las ganancias de tamaño y fuerza es un fenómeno de encendido y apagado como encender una luz y que alcanzar una falla muscular momentánea es lo que se necesita para activar el interruptor Es decir, si no llegas al fallo estrictamente la creencia es que el mecanismo de crecimiento no se ha activado y no le ha dado a sus músculos una razón clara para adaptarse y crecer Y esto en realidad no es así No es blanco o negro Muchos grises acá Pueden haber muchas maneras de estimular el crecimiento sea jugando cerca del fallo o un poco lejos Podemos decir que hay muy poca evidencia que sugiera que el entrenamiento intencional hasta el fallo debe ser el foco de sus entrenamientos o que hacerlo es necesario para desarrollar músculos más grandes y más fuertes ¿Quiénes lo pueden poner en práctica? ¿Es válido para todos? Sin duda, no todo el mundo está preparado para entrenar el fallo muscular Por ejemplo, una persona que comienza en el entrenamiento tendrá a perder la técnica fácilmente en ese punto de máxima fatiga por lo que habrá más riesgo de sufrir una lesión mientras que para un atleta entrenado o con experiencia es más factible manejar esos límites Si estás empezando, te pueden pasar dos cosas La primera es que tu umbral de fallo sea muy bajo por lo que pronto pararías y no es tan interesante La segunda es que tu sensación de fallo no sea real Piensa que casi todos los seres humanos tenemos algo parecido a un corte de encendido por lo que nuestro cerebro te dice que ya no puedes más y casi siempre puedes un poco más al menos cuando no conoces bien esas sensaciones por lo que el descontrol de la planificación del entrenamiento en una persona novata puede ser muy alto y entras en un hilo muy fino para saber qué repetición es la que realmente se está trabajando el fallo sin comprometer la técnica lo suficiente como para parar Una recomendación que debería prevalecer con bastante frecuencia en la mayoría de tus sesiones es que acabes las rondas o tu entrenamiento de tal manera que pudiesen entrar unas repeticiones más En pocas palabras, siempre dejar gasolina en el tanque trabajar por debajo de tu 100% Si tu llegada al fallo es real en función de lo que explicamos anteriormente es muy posible que en la siguiente serie sea bastante difícil manejar el mismo volumen de repeticiones por lo que es lógico que tu rendimiento visto desde el volumen disminuya Añade a esto el hecho de que hay determinados grupos musculares que en el momento en que llegas al fallo se hace muy difícil seguir metiendo más repeticiones o series No es lo mismo llegar al fallo en una sentadilla con peso que en una dominada o que en un press de hombro Dicho esto, el volumen total de entrenamiento que puedes llegar a meter si completas una programación con todas las series, repeticiones y pesos prescritos trabajando por debajo del fallo aunque parezca menos intenso puede ser mayor que si colapsas tras tu segunda serie al fallo por poner un ejemplo Entonces, si analizamos el trabajar al fallo sería interesante para no caer en toneladas de volumen sin sentido pero obtener una buena ganancia con menos tiempo invertido probablemente porque sabes que hay otras cosas que hacer fuera del gimnasio A muchos atletas y hasta entrenadores no les gusta lo difícil que se siente ir al fallo pero tener esa mentalidad es fácil caer en una relajación constante Está bien, es difícil, puede ser incómodo pero este tipo de cosas se resuelven fácilmente desarrollando algo de fortaleza testicular y una forma interesante de desarrollar la fortaleza de los órganos reproductivos es llegando al fallo Creo que hay una motivación interesante en este aspecto un afán de superación el hecho de llegar al límite de verdad y creo que adaptarse a sufrir puede ser algo bastante interesante para forjar carácter y una fuerte mentalidad Hablemos de la recuperación Si jugamos al fallo muscular implicaría un gran desgaste muscular y dependiendo del ejercicio también al sistema nervioso por lo que el tema de cómo descansas y te recuperas también debería ser importante sobre todo para no caer en un sobreentrenamiento y lesiones aquí es donde entra el instinto y cómo conoces tu cuerpo Clave para poder administrar el trabajo o el entrenamiento en la semana En mi caso, sea cual sea el tipo de entrenamiento que haga si el grupo muscular que trabajé al otro día todavía siento fatiga, dolor muscular normalmente no lo entreno En pocas ocasiones puedo hacer ejercicios ese día sobre ese mismo grupo muscular y lo puedo sobrellevar pero realmente no tiene sentido entrenar si todavía me estoy recuperando Cuando puedo esperar un poco más entrenar más tarde y aún así seguir obteniendo ganancia Entonces, es importante siempre asegurarte que los músculos obtengan la cantidad de recuperación que necesitan Esto lo que nos dice es que no puedes entrenar al fallo semana tras semana En ocasiones podrás decir Hoy puedo darle con todo y meter unos sets al fallo pero mañana me puede decir el cuerpo Hey, hoy no puedes tanto así que regula y ve más suave con los tipos de rutina Creo que el me odio de este tema radica en el cómo lo implementas dentro de tu sesión de entrenamiento Bien ubicado puede ser interesante dentro de un plan en entrenamientos cortos o quizás en trabajos más estructurados pero dejándolo solo al final para terminar la sesión Todo al fallo Todos los ejercicios se trabajan llegando al fallo muscular En este caso, se disminuye el número de series y se realizan unos descansos mucho más largos El descanso va a depender de tu nivel y lo intenso de la rutina Por ejemplo, en ocasiones luego de un buen calentamiento puedo pensar en una sesión de solo 3 sets donde inicio con sets que me lleven al límite tipo 20 dominadas un muscle ups 40 bar dips y termino con 10 dominadas más hold El descanso puede rondar entre 5 a 7 minutos hasta que sienta que estoy listo y no perderé la técnica para el segundo set al fallo normalmente igual o de menor volumen que el anterior Pre o post fatiga Se trata de fatigar el músculo antes o después de un ejercicio base o principal generalmente multiarticulares que involucran muchos grupos musculares y tienen cierta dificultad técnica En el pre fatiga se realiza un ejercicio antes del movimiento base que involucra menos masa muscular o que permite hacer un trabajo muscular más focalizado con el que se logra la fatiga para luego, a la hora de hacer el ejercicio base o principal ayudarnos de músculos secundarios y llegar a una mayor congestión El post fatiga es lo contrario Pongamos un ejemplo clásico de gimnasio usando cargas externas pensando en trabajar el pectoral Primero se realiza un ejercicio base como por ejemplo un press de banca y luego se trabaja el fallo realizando unas aperturas con un peso menor y focalizando el esfuerzo en el pectoral Con el peso corporal igual puedes hacer unos fondos en aros con peso y luego rematas con aperturas usando bandas elásticas por ejemplo Tienes el ejercicio principal primero para luego una post fatiga con un trabajo más ligero pero focalizado en la zona que quieres trabajar Al final del entrenamiento Después de hacer todos los ejercicios de un mismo grupo muscular se realiza un ejercicio con dos series al fallo con poco peso o ejercicios con baja dificultad que domines En este caso se estará realizando un bombeo para enviar más sangre al músculo y una mayor vascularización Esta es por cierto mi favorita Por ejemplo en una sesión de pull o alada me gusta implementarlo metiendo alguna variación de remos o dominadas australianas y ajustarla con dos sets al fallo Contrastes de cargas o drop sets Pongamos este ejemplo Pensemos que realizas entre 8 y 10 repeticiones más o menos al 70-80% de tu máximo con un peso de 20 kilos para unas flexiones en aros Iniciaríamos ejecutando con 10 repeticiones con esos 20 kilos e inmediatamente y sin descansar quitaríamos la mitad del peso y seguiríamos hasta llegar al fallo muscular Este es bastante interesante cuando se trabaja con latre Conclusión Para mí ir al fallo es una espada de doble filo Me gusta tener la aptitud o la habilidad para embujar mi cuerpo más allá del fallo y sentirme atraído por llevarlo al máximo Me encanta esa sensación de intensidad y ver lo que mi cuerpo realmente puede manejar La parte difícil es cuándo es suficiente y la capacidad de descanso para recuperarse después Esa es la parte divertida del entrenamiento Encontrar ese equilibrio donde la recompensa se convierte en ganancias y no en lesiones Pienso que la respuesta no es ni buena ni mala llegar al fallo Tiene bastantes grises como explicamos antes Hay cosas que tomar en cuenta dependiendo de tu experiencia y dominio en el entrenamiento La calidad a la hora de hacer cualquier ejercicio no se puede negociar pero sí se puede dar un espacio a sentir lo que significa ir más allá de nuestras capacidades Sobre todo si se sabe administrar bien esas dosis dentro de una sesión o a lo largo de la semana a semana en nuestra actividad física Como siempre más que ir duro es ser inteligente y sobre todo cómo optimizamos el tiempo pero igual seguir haciendo un trabajo efectivo ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!